Buenos días, tenemos a Paloma Robles de Mediamos, es CEO de Mediamos, una institución altamente acreditada por el Ministerio de Justicia. Estamos en el evento de Sarakov, que ha venido de Estados Unidos a dar una conferencia bastante importante para todos los mediadores, en la que mediamos, patrocina el evento. A Paloma Robles, me encantaría preguntarla porque está trabajando muchísimo en este proyecto, en el proyecto de instaurar la mediación en España y de que se haga conocer, ¿de qué manera estáis trabajando para llegar a hacer conocer la mediación, llegar a que sea algo natural donde la gente reclame vuestros servicios? Nosotros, Carmen, tenemos diferentes líneas de actuación y de divulgación. Todos los viernes tenemos sesiones que se ofrecen de forma gratuita, quien quiera venir a nuestras oficinas, donde les acogemos con todo nuestro cariño, nuestra profesionalidad. ¿Dónde estáis, Paloma? Estamos en la calle Narváez, en el número 45. No obstante, todos los datos de contacto se pueden encontrar en www.mediamosconflictos.com. Cualquier persona puede venir solicitando una cita previa, eso sí, para controlar un poco el aforo y les informamos acerca de todas las posibilidades de solución de conflictos que hay. Nosotros estamos potenciando la mediación porque, bueno, pues es una… aunque se viene trabajando en muchos ámbitos en la mediación, pero sí que es verdad que a raíz de la ley del 2015, perdón, de la ley de mediación del 2012, el 5 de mayo del 2012… Sí, bueno, como luego ha habido reformas. Sí, luego está el Real Decreto, en fin, todo esto. Pero bueno, al final lo que sí que me gusta es que me gustaría que calasen las personas en la ciudadanía en general, que ante cualquier eventualidad, ante cualquier conflicto, cualquier problema que tenemos en nuestra vida hay diferentes formas de solucionar los conflictos. Por tradición nos enfocamos siempre a la vía judicial, vamos a buscar un abogado, vamos a ver qué solución le podemos dar. Pero es ir calando, que calen la gente, que hay muchas más formas. Tenemos la mediación, que es una vía súper eficaz, en muchísimos conflictos está indicada porque es más rápida, en muchos casos puede llegar a ser más económica, precisamente porque es más rápida. Es cierto. Y si se eleva el acuerdo de escritura pública, es directamente como… Como un título ejecutivo, efectivamente. Sí, es un título ejecutivo. Entonces, directamente lo que se hace es que se ejecuta ese procedimiento que se tiene que levantar o que se tiene que instar, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta es que la gente vea Mediamos, Servicios Integrales de Mediación, como un centro donde las personas pueden venir, pueden plantear sus problemas, pueden plantear todo aquello que les preocupa, donde se van a encontrar con profesionales que les vamos a coger, que les vamos a orientar de todas las fórmulas que tienen para hacerle frente a ese conflicto, les vamos a orientar y ellos van a ser totalmente autónomos… Y libres para poder elegirlo. Efectivamente, Carmen, eso es nuestro objetivo. Claro. Les vamos a indicar, pues, esta vía es la que tienes, porque muchas veces decimos, es que yo lo que necesito es… se nos pone en la cabeza, tenemos que buscar un abogado para que nos solucione esto, pero es que resulta que la premisa del tiempo para nosotros es lo más importante. Sí. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué es lo que necesitamos. Bueno, Paloma, la verdad es que lo has explicado fácilmente y muy… yo creo que va a llegar bien a todo el mundo. Entonces, contamos contigo y esperamos que mucha gente acuda a vuestro centro. Claro que sí, estaremos encantadas. Gracias, Paloma. Gracias.